¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo unboxing y ahora nuestros amigos de Dream Gear nos mandaron una caja sorpresa y vamos a ver de qué se trata porque estoy seguro que esto será una solución a alguno de los problemas porque Dream Gear se encarga de hacer equipos para solucionarle la vida a todo mundo principalmente a los gamers entonces vamos a ver de qué se trata este envío por lo pronto abrimos la caja que nos llegó muy bien enfocada y nos enviaron justamente por acá un control que se llama my arcade este es el gamepad classic wireless controller para el NES classic entonces vamos a proceder proceder a abrir este este control siguiendo las 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 bandas pegables que tiene aquí uno dos y tres entonces bueno esto es un control remoto entonces bueno este viene acompañado de la guía de usuario la cual es multilingüe viene en inglés inglés francés y español de este lado entonces pues básicamente necesitamos sacarlo del empaque conectar esta cuestión y ponerle pilas al control el control usa pilas triple a para poder funcionar de las cuales aquí tenemos un par vamos a poner una y dos está listo para este conectarse ahora bien nosotros aquí tenemos un mini NES classic edition y lo tenemos conectado con dos controles tenemos conectado el control con el que viene este la consola y el control de de el Wii que esFF que era pero el clásico aquí el problema sigue siendo el mismo la lo largo del cable aunque es un poquito más grande el del del Wii realmenten este vean un jalando el control y eso y la consola se viene y eso no es algo algo bueno Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es quitar el control, que es, el cable no es realmente largo para la consola, y poner este que es el transmisor, donde no tiene nada en particular, no hay un switch o algo, solamente se ve en una pequeña luz LED, y lo colocaremos en el primer puerto de nuestro Mini NES. Entonces, procedemos a prender la consola, una vez que está conectado, podemos ver que está parpadeando este indicador LED, lo que tenemos que hacer es sincronizar nuestro control con el receptor, y eso se logra haciendo presión en el botón Start por 3 segundos, podrán ver que ya está conectado, y entonces ya nos permite seleccionar un juego. Vamos a seleccionar, pues justamente este, el Punch Out, entonces yo me voy a mover unos pasos acá de la pantalla, vean la distancia que puedo tener con el control, entonces voy a poner aquí en New, y me va a hacer bastante malo jugando esto, pero... PUSH START, funciona muy bien el START, Entonces, el otro está funcionando bastante bien, Los huevos están funcionando como yo les digo, se mueve a mi orden, se cubre, y todo como debería ser, bueno, ya me pegó, pero... Bueno, algo maravilloso que tiene este control, además de la buena respuesta, es que si uno presiona los dos botones juntos, Select y Start, La consola regresa al menú, cosa que no se podía hacer con el control original, donde tenías que ir a la consola y pre-aceptar el reset, entonces aquí puedes cambiar de juego si quieres, sin ningún problema, pongamos Mario 2, Y el control tiene muy buena respuesta, yo no encuentro una diferencia en cuanto al movimiento del control alámbrico a esta reacción inalámbrica. No hay ningún, no hay falla, no se siente que se siente, no se siente de ninguna manera torpe, la podemos jugar con él sin mayor problema, y responde bien, Digo aquí ya solo es habilidad del gamer que tenga un problema con este, entonces este control, que es el My Arcade, Esta es la presentación donde lo encontrarán, de esta manera, el Gamepad Classic, aquí está, Tiene una peculiaridad también muy interesante, que vale la pena que se los mencione, ya que mencionamos justamente el uso del control de Wii para las consolas clásicas en el Wii, Bueno pues, este control también es compatible con el Wii y Wii U, solo algunos juegos pueden usarse, hay que verificar cuáles, Pero este artículo que, pues podrán ver mi mano, no está nada grande, muy bueno, no pesa, uno puede estar jugando bastante bien, Y puede jugar desde la comodidad del sillón, cama, puf, o donde quieran estar jugando, Quitándonos el problema del pequeño cable del Nintendo, el original, y bueno, ¿por qué no ponemos el control original? Pues por la entrada especial que maneja el Mini NES, este control de Dream Gear, lo pueden conseguir a muy buen precio, Por ejemplo en Amazon, Amazon México, lo pueden encontrar, y está, este, muy bueno esto, también hay otras versiones, Pero justamente este que le estamos enseñando, el My Arcade, es una cosa bastante buena, y además puede ser de bolsillo, puede ser como ustedes quieran, Esta es mi nuevo review sobre el My Arcade, muchas gracias por acompañarme, yo soy Ricardo Méndez, Seguimos en juegos, juguetes y coleccionables, nos vemos en la próxima aventura, Esto es My Arcade de Dream Gear. ¡Suscríbete al canal!